Por segundo día consecutivo, Cuba reporta 10 personas fallecidas como consecuencia de la COVID-19. Estadísticas tristes para la nación. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Se diagnosticaron 1,071 casos y se evidencia una elevada transmisión autóctona. En la región occidental se concentra la situación más desfavorable. La Habana, Mayabeque y Matanza son las provincias con mayor número de confirmados. En el día de hoy también se registra la cifra más alta de casos pediátricos en una jornada, con 205. De los 205 en edades pediátricas, 8 son menores de un año. De los 8 menores, pues 5 son menores de 6 meses. Todavía mucho más riesgo. Realmente que damos estos detalles para ver si logramos que hay una reacción por parte de la población teniendo en cuenta la transmisión que estamos teniendo. No es el mismo riesgo que tal vez tuvimos en algunos meses del año anterior. No es el mismo. Es un riesgo muy elevado. Otro récord negativo es el número de pacientes en salas de terapia intensiva. Hoy permanecen 113, 42 críticos y 71 graves. Solo reiterar la necesidad de protegernos todos, pero a las personas vulnerables con todos estos cofactores, o con todos estos factores que hemos mencionado, pues indiscutiblemente protegerlos todavía mucho más. Se emitieron 864 altas clínicas. Según apuntan los pronósticos, la situación epidemiológica del país se mantendrá compleja. Por ello es preciso el autocuidado para proteger a quienes nos rodean. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.